¡Tayo! ¡Woohoo! ¡Soy más rápido! Pues, no puedo perder. ¿Ah? ¡Sí! ¿Ah? ¿Qué pasa con mis ruedas? ¡Ocurrió un accidente! ¡Todos los miembros del equipo, adelante! El equipo de rescate entra en acción. ¡En acción! El equipo de rescate entra en acción. ¡En acción! Traca, traca, llantas rotas, triqui-traqui, arregla, horao grande y fuerte el camión. ¡Oh, sí! ¿Eh? ¡Oh, no! El equipo de rescate entra en acción. ¡En acción! El equipo de rescate entra en acción. ¡En acción! Traca, traca, llantas rotas, triqui-traqui, arregla, horao grande y fuerte el camión. ¡Oh, sí! El equipo de rescate entra en acción. ¡En acción! El equipo de rescate entra en acción. ¡En acción! Run, 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 autos rotos, a cargarlos uno a uno. ¡A cargarlos uno a uno grande y fuerte el camión! ¡Oh, sí! Ahora volvamos al centro de rescate. ¡Muy bien, todos sujétense! ¡Ja, ja, 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 ja! El camión de rescate entra en acción. ¡En acción! El camión de rescate entra en acción. ¡En acción! Cuando ayuda necesites, llama al camión de rescate o grande y fuerte camión. ¡Oh, sí! Todos, salgan del auto lentamente, por favor. ¡Gracias, camión de rescate! ¡Woohoo! ¡Soy más rápido! Pues, no puedo perder. ¿Ah? ¡Sí! ¿Ah? ¿Qué pasa con mis ruedas? ¡Ocurrió un accidente! ¡Todos los miembros del equipo, adelante! El equipo de rescate entra en acción. ¡En acción! El equipo de rescate entra en acción. ¡En acción! ¡Traca, traca, llantas rotas, triqui-traqui, arregla, hora o grande y fuerte camión. ¡Oh, sí! ¿Eh? ¡Oh, no! El equipo de rescate entra en acción. ¡En acción! El equipo de rescate entra en acción. ¡En acción! ¡Run, run, autos rotos a cargarlos uno a uno! ¡Grande y fuerte camión! ¡Oh, sí! Ahora volvamos al centro de rescate. ¡Muy bien! ¡Todos sujétense! ¡Ja, ja, 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 ja! El camión de rescate entra en acción. ¡En acción! El camión de rescate entra en acción. ¡En acción! Cuando ayuda necesites, llama al camión de rescate o grande y fuerte camión. ¡Oh, sí! Todos, salgan del auto lentamente, por favor. ¡Gracias, camión de rescate! ¡Gracias, camión de rescate! ¡Gracias, camión de rescate! ¡Gracias, camión de rescate! ¡Woo-hoo! ¡Soy más rápido! ¡Pues no puedo perder! ¡Ah! ¡Sí! ¿Ah? ¿Qué pasa con mis ruedas? ¡Ocurrió un accidente! ¡Todos los miembros del equipo, adelante! El equipo de rescate entra en acción ¡En acción! El equipo de rescate entra en acción ¡En acción! Traca, traca, llantas rotas, triqui, trac, y arregla hora o grande y fuerte el camión ¡Oh, sí! ¿Eh? ¡Oh, no! El equipo de rescate entra en acción ¡En acción! El equipo de rescate entra en acción ¡En acción! Traca, traca, llantas rotas, triqui, trac, y arregla hora o grande y fuerte el camión ¡Oh, sí! El equipo de rescate entra en acción ¡En acción! El equipo de rescate entra en acción ¡En acción! Run, run, autos rotos A cargarlos uno a uno Grande y fuerte camión ¡Oh, sí! Ahora volvamos al centro de rescate ¡Muy bien, todos, sujétense! ¡Ja, ja, ja, ja! El camión de rescate entra en acción ¡En acción! El camión de rescate entra en acción ¡En acción! Cuando ayuda necesites llama al camión de rescate o grande y fuerte camión ¡Oh, sí! Todos, salgan del auto lentamente, por favor ¡Gracias, camión de rescate! El rescate ya está aquí Ahora el agua hay que abrir El fuego hay que extinguir Un camión audaz ¡Run, run, run! ¡Un camión muy genial! Piso 2, adelante El rescate ya está aquí Para curar y asistir Rescatar a gente, sí Ambulancia audaz ¡Run, run, run! ¡Ambulancia! ¡Genial! ¡Todo el 911! ¡Adelante! El rescate ya está aquí Siempre va a jodir Somos un equipo autaz ¡Salvar a la ciudad! ¡Salvar a la ciudad! ¡Sí! ¡Hola! Habla el 911 ¿En qué puedo ayudarle? ¡Se quema una fábrica! ¡Manten ayuda! ¡Dios mío! Llegaremos pronto ¡Espere, por favor! ¡Tenemos un gran incendio en la ciudad! ¡Todo el equipo, prepárense y vamos! Camión de bomberos va Rápido hacia la ciudad Vamos, vamos y parar Rápido hacia la ciudad Camión de bomberos va Rápido hacia la ciudad Vamos, vamos y parar Rápido hacia la ciudad Donde un incendio hay Ahí lo iremos a pagar Los bomberos siempre están listos Para ayudar La sirena son araña Y estaremos sin dudar Los bomberos siempre están listos Para ayudar ¡Chicos! ¡Es aquí! ¡Wush! 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 Sale agua como un cañón ¡Wush! 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 ¡El fuego apagaré! ¡Ya! ¡Oh no! ¡El fuego se extiende! ¡Necesitamos refuerzos! ¡Manden refuerzos! Camión de bomberos va Rápido hacia la ciudad Vamos, vamos y parar Rápido hacia la ciudad Camión de bomberos va Rápido hacia la ciudad Vamos, vamos y parar Rápido hacia la ciudad Donde un incendio hay Ahí lo iremos a pagar Los bomberos siempre están listos Para ayudar La sirena sonará Y ahí estaremos sin dudar Los bomberos siempre están listos Para ayudar Necesito ayuda, chicos ¡Wush! 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 Sale agua como un cañón ¡Wush! 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 ¡El fuego apagaré! ¿Qué? ¡Guau! ¡Apagamos el fuego! Gracias, camiones de bomberos ¡Son geniales! Una llamada llegó Alice es tu misión Haz lo que diga el color Ambulancia Alice El semáforo encendió Rojo es su color Se dan paso, por favor A la ambulancia Alice ¡Hubo un accidente aquí! ¡Ayuda, por favor! ¡Ayuda, por favor! Una llamada llegó Alice es tu misión Haz lo que diga el color Ambulancia Alice Amigos ceritos son Hay que llevárselos Ya no se preocupen más Los auxiliarán Hay que ir al hospital RUN, RUN, RUN Rápido Haz lo que diga el color Ambulancia Alice El semáforo encendió Rojo es su color Se dan paso, por favor A la ambulancia Alice La misión está completa Somos el equipo de rescate De la ciudad Tallo al rescate va Oui, oui, oui Oui, oui, oui Roby al rescate va Oui, 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 oui Gany al rescate va Superpoder RUM, RUM, RUM Lany al rescate va Salvará la ciudad Tallo al rescate va El fuego apagará Rápido Rápido Rogy al rescate El fuego apagará Zum, 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 zum Gany al rescate El fuego apagará Superpoder Rapidez Lany al rescate El fuego apagará Salvará la ciudad Tallo al rescate va Oui, 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 oui Rápido Rogy al rescate va Oui, 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 oui Gany al rescate va Superpoder L' ben, boom, boom Lany al rescate va Salvará la ciudad Tallo al rescate Te salvará Pip, 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 pip Rogy al rescate Te salvará Zum, 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 zum Gany al rescate Te salvará Superpoder Un, dos, un, dos, laña del rescate te salvará, salvará la ciudad Equipo de rescate salva la ciudad, gracias a su valor Equipo de rescate salva la ciudad, muy valientes son Este es el centro de auxilio, el entrenamiento del equipo de rescate va a empezar ¿Todos listos? Equipo de rescate daño, ¡vamos! El camión de bomberos llegó, ¡vum! Run, run y rojo es su color, el agua lanzó y el fuego apagó Un camión con un gran valor ¡Vum! 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 El carro policial llegó, ¡vum! Run, run, run y azul es su color, detiene el crimen y atrapa al ladrón Es un carro con un gran valor La ambulancia ya llegó Rum, rum, rum y es la mejor Está aquí para salvar a la ciudad Es una ambulancia muy audaz Rum, 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 rum ¡El rescate está aquí! Un pequeño autobús entre todos habló Ten vueltas, ten vueltas Así que se dieron vueltas y uno se cayó ¡Nueve! Un pequeño autobús entre todos habló Ten vueltas, ten vueltas Así que se dieron vueltas y uno se cayó ¡Ocho! Un pequeño autobús entre todos habló Ten vueltas, ten vueltas Así que se dieron vueltas y uno se cayó ¡Siete! Un vehículo de carga entre todos habló Ten vueltas, ten vueltas Así que se dieron vueltas y uno se cayó ¡Seis! Un vehículo de carga entre todos habló Ten vueltas, ten vueltas Así que se dieron vueltas y uno se cayó ¡Cinco! Un vehículo de carga entre todos habló Ten vueltas, ten vueltas Ten vueltas, ten vueltas Así que se dieron vueltas y uno se cayó ¡Cuatro! Del equipo de rescate de pronto uno habló Ten vueltas, ten vueltas Así que se dieron vueltas y uno se cayó ¡Tres! ¡Tres! Del equipo de rescate de pronto uno habló Ten vueltas, ten vueltas Así que se dieron vueltas y uno se cayó ¡Dos! Del equipo de rescate de pronto uno habló Ten vueltas, ten vueltas Así que se dieron vueltas y uno se cayó Uno, uno, uno Muchos, muchos carros hay que remolcar Sube al camión, sube al camión Carros dañados que hay que recoger ¡Ahí voy! Rescataremos a los animales No hay problema que nos detendrá Rescataremos a los animales El equipo de rescate está aquí El cachorro en riesgo está Riesgo está, riesgo está El cachorro en riesgo está Que alguien lo salve Al cachorro hay que salvar Lento y con precaución Vengan equipo de rescate animal La vaquita en riesgo está Riesgo está, riesgo está La vaquita en riesgo está Que alguien la salve A la vaquita hay que salvar Lento y con precaución Lento y con precaución Vengan equipo de rescate animal Rescataremos a los animales No hay problema que nos detendrá Rescataremos a los animales El equipo de rescate está aquí La oveja en riesgo está La oveja en riesgo está Riesgo está, riesgo está La oveja en riesgo está Que alguien la salve A la oveja hay que salvar Lento y con precaución Vengan equipo de rescate animal El elefante en riesgo está El elefante en riesgo está Riesgo está, riesgo está El elefante en riesgo está Que alguien lo salve Al elefante hay que salvar Lento y con precaución Vengan equipo de rescate animal ¿Cuántas donas hay aquí? ¡Oh no! ¡Es el ladrón de donas! ¿Ah? ¿Ladrón? ¡Vado! El carro policial va corriendo Corre muy veloz para atrapar al ladrón Una dona amarilla cae rodando La policía está aquí No te preocupes, salvaré a los demás Policía tallo, vamos ve y atrapar al ladrón Policía tallo, go, go, go El carro policial va corriendo Corre muy veloz para atrapar al ladrón Una dona roja cae rodando La policía está aquí ¡Detente ahí! Policía tallo, vamos ve y atrapar al ladrón Policía tallo, go, go, go El carro policial va corriendo Corre muy veloz para atrapar al ladrón Una dona verde cae rodando ¡Boing, boing, boing! La policía está aquí ¡El ladrón se fue por ahí! ¡Tayo! Yo vigilo el frente, hazte cargo de atrás ¡Entendido! Policía tallo, vamos ve y atrapar al ladrón Policía tallo, go, go, go No te muevas, salto ahí Atrapemos al ladrón No te muevas, tenemos al ladrón Somos los mejores policías Somos las donas ¡Yay!